que tal youtube como estan es squadzombie y ahora vamos a hacer esta comparacion entre estos dos controles ya hace tiempo que no he hecho algun video asi de comparacion y al estar jugando un poco el sega saturno se me ocurrio esta comparacion a ver que les parece y comencemos voy a hacer la comparacion entre este que es el control de nintendo 64 y este que es el control del sega saturno este que se llama 3d pad bueno ambos controles tienen ciertas cosas similares aunque no cercanas yo iba a hacer la comparacion con el control normal del sega saturno pero pues como es clasico es la forma clasica de todos los controles de los parte de los 80s, 90s como que no quedaba entonces quise compararlo con este control que salieron y bueno este es el control de nintendo 64 que salio en 1996 con la consola pues es un gran control, ha sido muy criticado por la forma tan rara que tiene obviamente que es un control comodo cualquiera de las dos maneras que logres sujetar el control ya sea para algunos juegos de de accion en esta parte o tambien tomandolo de esta manera fue muy criticado por lo mismo pero yo yo lo catalogo como un buen control nintendo siempre ha tratado de hacer cosas que otras compañias no hacen modificaciones y todas esas cosas pero es arriesgado nintendo y de todas maneras algunas veces le le va bien, otras veces le va mal y bueno este control como cualquiera de las dos formas lo puedes sujetar uno y bueno ya sea en carreras en ciertos juegos de accion aparte de esta forma mantienes una clase de gatillo en esta parte si le notan bueno es lo que a veces yo me pongo pongo cuidado a muchas cosas a muchas cosas de los accesorios si le notan esta parte de aquí si lo llegaran a un destir a a separar es como si fuera un no choc básicamente se le toman la forma así de esta parte y básicamente de aquí yo creo que fue yo digo que a lo mejor fue tomado esa idea de de crear este control de no choc del nintendo wii en esta forma al sujetarlo así básicamente es el en las mismas dimensiones al sujetarlo y al al tomarlo de esta manera igualmente con la con la palanca anóloga bueno es es una de las cosas aparte pues siempre nintendo mantuvo su forma original de los controles aunque es un poco alargado pero del super nintendo en esta parte entonces varias cosas y de aquí fue también yo creo que la forma de tomar los destos fue sacado también el el wiper el control inalámbrico del del gamecube o sea si tiene ciertas cosas de muchos controles entonces si le ponen atención es básicamente eh tomada idea muchas ideas de este control control y bueno un gran control como les digo tanto como los botones la cruzeta los botones de disparo en esta parte otra de sus grandes innovaciones de nintendo fue el crear este que se llama el el rumble pack que es el el aditamento para la vibración en el que se usan dos pilas dos pilas y dos pilas triple a y este lo adaptaron uno en la parte de abajo del del nintendo 64 bueno es un poquito difícil con una mano vamos a voltearlo y ahí está entonces ya tenías eh vibración en algunos juegos unos juegos son compatibles otros no y esta esta gran innovación pues la tomaron varias compañías hasta ahora hasta el día de ahora entonces nintendo siempre es arriesgado en crear cosas para ver si funciona o no en ciertos casos pues ha funcionado al 100% y le ha convenido a nintendo bueno este accesorio yo se me hizo raro cuando lo compre porque pues obviamente es increíble que vibre el control a la forma que juegues el control y bueno una innovación maravillosa de nintendo pasamos con el siguiente que es el control del sega saturno este es el 3d pad este salio en 1996 pero este no salio originalmente con el sega saturno este salio hasta despues el sega saturno salio en el 95 pero este salio en el 96 con un en un paquete que tenia un juego que se llama dreams que fue que fue bueno es exclusivo de sega siempre también para salio para este sega drinkers y bueno un control algo grande y bueno es compatible con la mayoría de los juegos pero algunos son compatibles con el con el este que es el una clase de palanca nola y bueno es el control algo grande y igualmente su cruzeta la cruzeta es algo rara y bueno aquí tenemos el botón de star los botones x y y z a b c aquí el botón para ser compatible ya sea la palanca nola apagarla igualmente las dimensiones es grande la del control y bueno si le notan en este control también fue sacada muchas ideas para para el siguiente control que fue el del sega drinkers una de las cosas pues es las posiciones de los de los botones bueno en esta parte la cruzeta y la la palanca nola igualmente el botón de star las dimensiones son es casi exactamente del del control sega drinkers igualmente una de otras las innovaciones de sega es el ponerle gatillos a los controles en el que este lo pusieron esta clase de gatillos como para acelerar y y frenar en las que también tomaron estos estos elementos para el siguiente control que fue el de sega drinkers si le notan son muchas cosas que ponerle bien atención son son cosas que tomaron tomaron estas compañías esta compañía para crear otras clases de cosas incluso pues en estos dos controles tomaron ciertos elementos para crear la siguiente generación de consolas o de controles y bueno solamente mostrarles la comparación obviamente que es es algo cercana bueno déjeme quitar este para que vean es algo cercana a las dimensiones en la en la forma casi del de los botones y otras cosas pero es cercano es solamente una comparación no es y bueno espero que os haya gustado este video y y más adelante voy a hacer otra comparación de controles ya sea con otros controles que que me encuentre por ahí las ideas que que adquiera hasta luego y gracias muchas gracias